Si ese anuncio se concreta, es la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo. Al terrorismo se vence desde la firmeza del Estado de Derecho, con las armas de la ley, si solo con las armas de la ley, siempre reconociendo el papel de las víctimas y siendo todos muy conscientes de que la barbarie nunca puede derrotar a la democracia. Yo creo que ETA hace tiempo fracasó en su proyecto porque su proyecto no tiene ningún futuro, no ha conseguido nada en su tiempo de violencia ni va a conseguir nada después. Yo creo que es un buen ejemplo, además, en un momento en que todo el mundo democrático lucha contra el terrorismo yihadista para confiar en nosotros, para confiar en la democracia, para decirle a los terroristas, cualquiera que sean sus objetivos, que con el terrorismo no se consigue absolutamente nada, como no lo ha conseguido ETA. Gracias, señor presidente.